Hola, hola, hola Hola, buenas noches Tenemos dos personitas Acabo de caer en un error No guardé el video que subí con caro Quiero llorar, chiquillas Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos una repetición? Ya tenemos todo aquí elaborado, pero vamos Vamos a hacer una repetición para Para poder tener ese video y guardarlo a YouTube ¿Cómo ven? ¿Qué opina el público? Siempre les digo, ¿qué opina el público? Somos cinco personas Háblale a Luis Luis, para que interactúe conmigo también Échale Dile lo que pasó Chiquillas, somos cinco Creo que somos suficientes Quiero llorar ¿Cómo ven? ¿Se ve que soy nueva en esto? Ay, no Ahí está Cintia tan pensante De veras ¿Cómo ven mi tragedia? Tanto pedirle permiso a caro Tanto pedirle permiso Es bueno decirle a hacer mi publicación Y no la guardé Es que mi hijo me dice Ay, no le diste guardar O no le diste no borrar nunca No sé qué hice Yo nada más le di finalizar video Y ya no supe más Cuando lo quise buscar Ya no pude, amigas Y necesito subirlo a YouTube Porque es el complemento ¿Cómo ven? Hola Susi Chocolates Buenas noches desde Chile Evelyn Morales Gracias por estar aquí Chiquita Qué bueno, qué bueno que están aquí Pues miren Como les comenté No sé si estaban en el En el en vivo Que acabo de hacer hace unos minutos Este Pues este video se va a ir a YouTube Porque mi intención es poco a poco Porque no soy muy buena con esto Es hacer una bailarina de este tipo Miren A ver aquí si se aprecia mejor Miren Esta bailarina la queremos hacer Y en YouTube van a encontrar el video Para hacer este cuerpo torneado Con bubis y cinturita Miren Sale No es un No es un cuerpo que se tenga que lijar Ni moldear con unicel Entonces Pues este es el proyecto Y ahora quiero enseñarles a hacer Entre estos otros zapatitos Quiero enseñarles a hacer este Que es el de la bailarina Miren nada más que aquí le pusimos una florecita Entonces Pues La tonta de Cintia no lo guardo ¿Verdad? Y pues Vamos a intentar hacerlo aquí Muy bien Porque Si alguien me ayuda y se mete al Al grupo de Caro Pues creo que no se ve el video Caro A ver si me estas viendo por aquí Disculpame No se que hice Pero bueno Pues vamos a A volver a empezar Dicen que al mal paso Darle prisa Ok Y vamos a empezar Así como en el video anterior Vamos a empezar Voy a cortar por el zapatito Por el zapatito más sencillo El zapatito más sencillo Para mi es este En el que utilizamos Un huevito De unicel Del 460 El 460 Es este huevito Que vamos a cortar A la mitad Justamente Por su línea De fábrica Permítanme Gil Estoy grabando Perdón Es que me venían A invitar Agüita Pero no A ver Vamos a cortar Por la línea De fábrica Con mucho cuidado De no cortarnos Para obtener Estas dos piezas Cada pieza Nos sirve Para un zapatito Sale Entonces Con este Un solo huevito Vamos a hacer Este zapatito De piso Y esta zapatilla Ok Bueno Este Recuerden Que si no estoy Siendo explícita Me pueden decir Este No alcanzo A ver muy bien Los comentarios Pero voy a tratar Sale Vámonos Con un poquito Más de calma Porque por acelerada Me pasa Lo que me pasa Ok Pues miren Vamos a tomar Un pedacito De foamy Un poquito Más grande Vamos Ya regresamos Por aquí A ver Tenemos por aquí Nuestra planchita Que es una Quesadillera Marca American La encontré En ahorrera En menos de 300 pesos 280 Y esta Ya está calentando Ya la conecté Nos está dando Calor Para termoformar Nuestros zapatitos Ok Como les dije Es un medio huevito De 460 Esa es su medida Así se Bueno Ese es su número Así se pide Y tiene un alto Exactamente De 6.5 centímetros De alto 6.5 centímetros Por si no lo encuentran Por numeración Lo van a encontrar Por medida Ok Vamos a ver Vamos a ver Ya la planchita Ya está caliente Y Vamos a acomodar Aquí para que se alcance A ver también La planchita Para que vean Lo que hacemos Ok Vamos a tomar Nuestro pedazo De foamy Está claro Todo se escucha bien Por favor Comentenme Lo vamos a poner Al calor Cerramos nuestra planchita Y Vamos a poner Una línea de silicón En todo alrededor Del huevito Y Esta misma pistola Nos va a ayudar Miren Tomo ligeramente De los dos lados Y La misma pistola Me ayuda a girar El unicel Ponemos por aquí Abrimos nuestra planchita Ya tenemos bien caliente Nuestro foamy Y Vamos a poner Sobre la pieza Bajando Y estirando A la vez Vamos a empezar A abrazar Con nuestros dedos Esta pieza Si me pueden ayudar A compartir En algunos grupos Les voy a agradecer Mucho Y En la descripción De este video Están los enlaces Tanto para la página De youtube Para nuestra página Que es esta Desde donde estamos Transmitiendo Y para nuestro grupo Ok Ya tenemos aquí Termoformado Nuestro piecito Si Si se fijan Nosotros le pusimos El silicón antes Entonces ya no va a haber Manera de que se zafe No les va a quedar Un termoformado Con pliegues Miren Porque el termoformado Llega hasta aquí Y está completamente liso Ok Vamos a ayudarnos De nuestras tijeritas De punta Son unas tijeras Pequeñas Para cortar Todo el exceso Y como les dije Como ya está pegado Hicimos dos trabajos A la vez Pues entonces Les va a quedar así Miren Es un termoformado Bastante bueno Es un termoformado Que no termina En pliegues Y una vez que ya tenemos Esto Vamos Como estamos haciendo Este blanco Vamos a cortar Una tirita De foamy blanco De aproximadamente Cuatro centímetros A lo que es Lo ancho de la hoja Ok Vamos a cortar Vamos a usar El cúter Y Esta tirita Mide aproximadamente Cuatro centímetros Si De ancho Ok Esta tirita La vamos a poner Al calor Pero esta vez Sin cerrar La planchita Para que nos dé tiempo De ponerle pegamento A esto Como lo que queremos Es hacer este zapato Vamos a poner El foamy El principal En la punta Más redonda Sale Vamos a aplicar Un poquito De pega fuerte Y yo me ayudo Con esta brochita Para pegar Para expandir El pegamento Miren Sale Lo colocamos aquí Ya tiene calor Nuestra tirita Ubicamos en frente Pegamos Y estiramos Y con ayuda De nuestros dedos Pasamos hacia atrás Como si fuéramos A envolver la pieza Y al terminar Con nuestros dedos Cerramos Haciendo el efecto De una pinza Y esperamos A que la pieza Enfríe Para que aunque La soltemos De aquí No se nos deshaga Sale Entonces Ya está Vamos a bajar Estas puntas Y vamos a poner Resistol En toda la parte Que no está pegada Un poquito De resistol Que sea un poquito Abundante Para que pegue bien Y vamos a regresar Las puntas Y volvemos a cerrar Con un efecto De nuestros dedos Tipo pinza Ok Miren Aquí ya cerró Perfectamente Y con nuestras puntitas Vamos a Cortar el exceso Para que aquí Terminemos el cierre Vamos a cortar Todo este exceso Hola Buenas noches Anabel Tapia Gracias por estar aquí Gracias Ahora si se puede compartir A ver vamos María Trinidad Buenas noches Muchas gracias Por estar aquí Compartido Ahora si Muchas gracias Voy a Checar bien Por que Diablos Lo borré No No lo borré Es que no lo borré Simplemente Lo guardé Y no le di Bueno dice mi hijo Que no le di Este no borrar nunca Ay soy una tonta Pero bueno Aquí está nuestro zapatito Bien termoformadito Y ahora vamos a agarrar Nuestro foamy blanco Y vamos a poner Ay Dios Ya se vino con pluma Y vamos a poner En todo alrededor Y la suela Vamos a poner Una cantidad Moderada de silicón No sé si se alcanza a ver Y vamos a pegar Hacia nuestra hoja Hoja de fondo Sale Ahora si Vamos a cortar Todo el exceso A que nos quede Un cuadrito pequeño Y con nuestra Tijera De manera derecha Vamos a hacer Nuestro corte Miren Vamos a hacer Nuestro corte Y ya tenemos Un zapatito Tipo flat O tipo los zapatitos Que usan las bailarinas Yo lo que hice Hace un rato Fue tomar un poquito De foamy Y mi perforadora De flor Es esta La que yo utilizo Mide 2.5 La flor de lado a lado Y hacemos un corte Sale Y vamos a sacar Nuestra pieza Y con un toquecito Con un toquecito De De pegamento Vamos a ubicar Esta florecita A un lado Ahí está Miren Ya tenemos Aquí el par Sale Estos zapatitos Como ya bien Les digo Y los repito Son los que vamos A utilizar Solamente Que aquí utilice Diamantado Para cuando Armemos nuestra Bailarina Con cuerpo Torneado Sale Son para Este video Se va a ir A youtube Recuerden Acompañenme Suscríbanse Denle like Aquí ya tenemos Entonces Nuestros zapatitos Para bailarina O bien Pueden ser Para cuando Hacen una Fucha jovencita Que está de mezclilla Que tiene un short O algo Son ideales Tipo flat Ok Muy bien Hasta ahí Quedamos claros Hasta ahí Todo va bien Entendido Muchas gracias Por compartir Ojalá puedan Hacerlo Todas las que Están en varios Grupos Ayúdenme a Compartir Ayúdenme a Llegar a Más gente Este Les voy a estar Dando clases Lo prometo Les voy a estar Compartiendo Este Una pregunta Va a ser Todos los modelos De los zapatos Si Anabel De hecho No se si tu estuviste En el de en vivo De hace unos minutos Con Caro Pero lo acabo de hacer Allá y no lo guardé Hice todos Y ahorita los vamos A repetir todos Y nos vamos a ir Rapidito Pero bien hecho Sale Ya tenemos El primer zapato Y ahora nos vamos A ir con el segundo Zapato Que es también Utilizando la mitad De un huevo Del 460 Este tipo De zapato De esta medida Lo utilizo Para muñequitas De 30 centímetros Aproximadamente Ok Ya depende de ustedes Si están acostumbrados A hacerles los pies Más grandes O más chicos Pero esta es la medida Que yo utilizo Para mi muñeca De 30 centímetros El procedimiento Es el mismo Para cualquier medida De zapato El procedimiento Es el mismo Ok Esta viene siendo Una zapatilla De tacón Con su moño Al frente Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a utilizar La otra mitad Del huevo Que reservamos Si Acuérdense Que de un huevo Le sale un par De zapatitos Ok Y vamos a cortar Nuestro foamy Para termoformar En color carne Y que primero Se convierte En un piecito Ya saben Lo ponemos En la quesadillera Cerramos Ponemos nuestras líneas De silicón Ayudándonos Con la pistola En todo alrededor Y con cuidado De no quemarnos Ubicamos Nuestro huevito Y sacamos Nuestra pieza Estiramos Y bajamos Por toda la pieza Y abrazamos Con los dedos Para que pegue Perfectamente bien En toda la orilla Ojalá Ojalá Y puedan hacer esto Porque no tienen Una idea O si la tienen Yo creo que si De cuanto tiempo Nos ahorramos En esto Y cuantas quemadas También nos ahorramos Porque Cuando uno termoforma Después quitas La pieza Pones silicón Y la vuelves A poner Es todo un desastre Y miren Aquí ya nos quedó Perfectamente termoformada Si Y pegada De una vez Ok Ahora vamos a hacer Exactamente lo mismo Dicen que Ahora sigue Como Don Simi No lo mismo Pero al contrario Lo mismo Pero más barato Vamos a cortar Igual una tira En nuestro foamy A lo ancho De la hoja De aproximadamente 4 centímetros Y la vamos a poner Al calor Sin cerrar La quesadillera Pero esta vez En vez de ubicar El pegamento En la parte redondita Del huevo La vamos a ubicar En la parte Que tiene más puntita Aplico una pequeña Línea de pega fuerte Y con la brochita Me ayudo para extender Sobre todo el frente Y la mitad De los lados Ok El pegamento Está nada más Hasta aquí Y aquí Y ya tenemos Nuestra pieza caliente Ubicamos al frente Igual Estiramos Y pasamos Hacia atrás Como intentando Envolver Toda la pieza ¿Sale? Aquí hacemos El efecto De pinza Que les comento Con nuestros dedos Esperando a que se enfríe Para que esto No pierda su forma Ok Ya está Vamos a bajar Estas pestañas Y vamos a terminar Y es nueva Somos 27 Somos 27 Somos bastante Suficientes Y yo sé Que con su ayuda Llegaremos A más grupos Vamos a cortar Este exceso ¿Sí? Y ahora vamos a cortar Toda la orilla Que nos está sobrando Repito Yo me ayudo Con estas tijeras Son tips Porque de verdad Nos quitan Nos ahorran Mucho tiempo Y nos hacen Más fácil El trabajo Unas tijeritas De punta Marca Barrilito Este Yo aquí en Puebla Porque soy de la ciudad De Puebla Las encuentro En papelerías En Centro Papelero Gutiérrez Es el único lugar Donde las he encontrado Muy buenas Muy buen filo Muy Nos torban Están muy prácticas Y vamos a hacer lo mismo Vamos a tomar Nuestro foamy Para la suela Y vamos A poner Silicón En toda la suela Y lo vamos a ubicar En el foamy En lo que esto se pega Aprovecho Para darle un saludo Mandarle un saludo A lo que es Lucía Y Sofía Rico Y un saludo También para Ernesto Ernesto Terán Díaz Que son Todos ellos Son mis sobrinos Obviamente Los amo mucho Les encanta ver Mis videos Aunque apenas Llevamos poquitos Les encanta verlos Y se acaban De convertir En mis fans Así es Amiguitas Mis fans infantiles Entonces Muchos saludos A Sofía A Ernesto Y a Lucía Los amo Mucho chiquitos Aquí está ya termoformado Nuestra zapatilla La que va a ser Nuestra zapatilla Vamos a hacer un moñito Con el mismo material Que utilizamos Para formar la zapatilla Un moñito Utilizando Un rectángulo Hola Raquel Martínez Desde Perú Muchísimas gracias Por estar aquí Rosita Martínez Buenas noches Mira Llegaste tarde Pero con suerte Porque es un video Repetido Ok Miren 2.5 Por 5 centímetros Aproximadamente Y ahora vamos a cortar Una tirita De un centímetro El largo No importa tanto El chiste Es hacer un moño Que vamos a hacer Vamos Sin soltar Esta pieza Vamos a hacer Un pequeño plisado En medio De esta pieza Rectangular Y después Con esta misma Tira De un centímetro Vamos a envolver Para formar Un moño Sin soltar Y apretando Bastante bien Vamos a ponerle Un poquito De resistol Por aquí Y apretamos De nuevo Si Para que Quede bien pegadito Ok Una vez que ya Está bien pegadito Vamos a cortar El exceso Nos va a quedar así Y como es un moño Muy grande Para esta zapatilla Vamos a cortar Redondo Y hacia adentro Para que quede Un moño Más pequeño Ok Bueno Vamos a poner aquí El resistol De nuevo El pegamento Y vamos a ubicarlo Exactamente Enfrente Enfrente Y haciendo un poquito De presión Hasta que pegue Y aquí tenemos Otra vez Nuestra zapatilla Con moño Miren Ahí va quedando Ya vieron Que nos falta Nos falta hacerle Su tacón Para que sea Una realmente Una zapatilla El tacón Lo vamos a hacer Cortando un pedacito De foamy Aquí está mi mano Aquí cálculenle Más o menos Acuérdense que no estoy Utilizando moldes Porque Una no utilizo Moldes regularmente Y dos Porque todavía No sé Esa onda De mandar Y compartir Moldes Y todo esto Pero lo voy a aprender Y vamos a hacer Con este cuadrito Vamos a hacer Un tubito Lo vamos a cerrar Y una vez Y una vez que ya está Bien pegadito Vamos a hacer Un corte De manera Diagonal Ojalá se alcance A ver Y vamos a poner Un poquito De pegamento Por aquí Vamos a tratar De que la línea De la unión Quede hacia adentro Del zapato Si Y lo vamos a ubicar En el talón Si se me entiende Como ven Ok Ahí estamos Ahora Vamos a tomar Nuestra tijera Y vamos a poner La tijera aquí Levantamos tantito La tijera de las puntas Y cortamos Para que Para que haga El efecto Del tacón Si se alcanza a ver Y si no Aquí está Para que haga Este efecto Que es El del tacón Si Para que Quede más levantadita De una punta Más bien del talón Que de la punta Sale Entonces Aquí están Nuestras zapatillas Rojas Obviamente Las pueden hacer En el color De su gusto Hola Lulucita Como ves Perdí el video Eso creo yo Kunja Stephanie Buenas noches Hola Lulú Este Ya que estás por ahí Si ves que Lulú es mi hija Les presento Lulucita Ortega es mi hija Y también es una Muy buena fofuchera Entonces Lulucita Si ves que No alcanzo a contestar Y tienen alguna duda Y se las puedes resolver Apóyame con eso Por favor Y te prometo Que mañana Te hago Una memela Ok Bueno Pues ya tenemos Las zapatillas rojas Y ya tenemos Los zapatitos De piso Para la bailarina Ok Hasta ahí Hasta ahí Estamos bien Muy bien Somos 35 Muchas gracias Por estar aquí Y si es que Ya vieron el video Y lo están volviendo A ver Pues muchas gracias Dobles Ok No va a quedar Exactamente igual Pero yo creo Que va a quedar bien Ok Ahora nos vamos A ir con los caballeros Y vamos a hacer Este zapatito Tipo bota Que es un zapatito Multiuso Les comentaba yo ¿Por qué? Porque este zapatito Lo pueden usar Por ejemplo Este es Parece una botita Tipo jeep Pero este zapatito Se puede convertir Simplemente en un zapatito De vestir Para caballero ¿Cómo? Haciendo todo negro La lengüita El forro La termoforma La suela La agujeta Si lo hacen todo En color negro Queda un zapatito De vestir Ok Entonces A ver Déjenme ver Creo que tengo Unos novios aquí Si miren Estos son unos Noviecitos Pequeños Fíjense que Para estos Utilicé Para estos zapatitos Estoy utilizando Bolita del uno Y del dos Para este zapatito Utilicé Bolita del uno Para enfrente Y bolita del doble cero Para el talón Y miren Como si se puede Convertir en un zapatito De vestir En este caso Es para unos novios Y miren Aquí tenemos Las zapatillas Que está pegado Aquí tenemos La zapatilla Para ella Ya vieron Para la novia Nada más Que pues El vestido Es tan largo Que no se le ve Ok Estos son unos novios Que miden Veinte centímetros Aproximadamente Por eso Por eso Las bolitas De los zapatos Miren Miden Veintidós Centímetros Ok Para los cuales Utilicé Bolita del cuatro Para las caritas Para el cuerpo Utilicé Fue bolita del cuatro Fue bolita del uno Para los cuerpos Y aquí Bolita del uno Y del doble cero Y para ella Utilicé un huevito Más pequeño Pero no me sé La medida A ver Vamos a verla De una vez Para este zapatito De ella El huevito Mide cuatro Punto cinco De alto ¿Sale? Ok Pues vámonos Con el zapatito De caballero Como les dije Para esta Para esta Este zapatito Utilicé Una bolita Del uno Y una bolita Del número dos Ok Miren Aquí están Bolita del uno Y bolita Del número dos Siempre les comento Y ahorita va de nuevo Veo que las compañeras Utilizan Una bolita Bueno Dos bolitas Por zapatos Yo no Yo uso Dos bolitas Para los dos Mismos zapatos Porque yo corto Exactamente a la mitad Y para mi Para mi gusto No quedan toscos Quedan bien Vamos a cortar A la bolita Del número dos Una pequeña Orillita Miren Es muy pequeñito Lo que le corto Ahí se ve Vean Miren Sale Y lo mismo Vamos a hacer Con la media bolita Del número uno Cortarle solamente Una puntita Muy delgadita Sale Para que Para lograr Este efecto plano Y poder unir Las dos Sale Hola Bianca Buenas noches Muchas gracias Y que bueno Que te gusta Lo que hago Saludame Ernesto Saludame Ángel Ok Ahí está Nuestro zapatito Si Bolita del dos Bolita del uno Ok Lo vamos a reservar Porque yo por aquí Ya tengo uno Que ya está pegado Y tenemos que esperar A que quede bien firme Para que a la hora De termoformar No se rompa Este ya está bien seco Y es el que vamos A utilizar Que color de De este Fomi Para este caso Color camello Sale Ya saben El mismo El mismo procedimiento Un pedacito De foomi Más grande Que lo que vamos A termoformar Si Y le vamos A dar calor Cerramos La quesadillera Y lo mismo Ponemos Silicón En todo El rededor Con mucho cuidado De no quemarse Abrimos Nuestra quesadillera Estiramos Y Envolvemos Nuestra pieza Y abrazamos Con los dedos Pero aquí Como tenemos Una unión Vamos a hacer Esto Vamos a abrazar A sobar Con nuestros deditos Para que tome Bien la forma De lo que tenemos En la parte de abajo Ahí está Ya termoformado Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a ayudarnos Con nuestras tijeritas A cortar Todo el exceso Ya les quedó Ahí Y ahora Como vamos A sacar Esta parte Si Yo les voy A enseñar A sacarlo De manera Más fácil Miren Esta es la Termo La forma Que vamos A usar Para nuestro Zapato Para esta medida Que yo utilizo De bolita 2 y 1 Yo hago esto Fíjense bien Vamos a cortar Un rectángulo Si Ahí está Un rectángulo A donde abarque Yo les voy a dar La medida De este rectángulo No tiene que ser Preciso Pero traten De que 10.5 Por 3.5 Sale Que vamos a hacer Porque no tenemos Este molde Y la señorita Cintia No se los puede Hacer todavía Porque todavía Está muy tortuga Vamos a darle Redondez A cada punto De dos lados Si Para que nos quede Esta forma Así como Está esta forma Yo ya les había dicho Que la pueden utilizar Para que esta Se vea más Como bota Miren Si yo la pongo Aquí alrededor Nos va a quedar Más alto Ya vieron Y entonces Lo pueden utilizar Como una bota Incluso cuando se hacen Las botas estas De trabajadores De casquillo Así queda perfecto Sin hacerle El corte Que les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Es que vamos a doblar A la mitad Y vamos a marcar Con nuestros dedos Sin tener que usar Un lápiz o pluma Para que este doble Se quede marcado Ya vieron Y De la punta Que redondeamos Vamos a sacar Una ondita Como si le fuéramos A hondir Aquí ¿Vale? Y del otro lado Lo mismo O sea Vamos a hacer Que tenga Una ondita ¿Vale? Pero ya les di La medida Del rectángulo Este video Se va a quedar aquí Yo espero No volverlo A borrar Se va a quedar Aquí Para que puedan Disipar Sus dudas Hola Sandra Melissa Que bueno Que estas aquí Lady Estefanía Gracias por estar aquí Lulu Salúdamelas a todas Lulu Yo somos lo mismo Somos una misma Ella es mi hija Pero también hace Exactamente esto Ahora que vamos a hacer Vamos a volver a doblar Esta figura A la mitad ¿Si? Y vamos a calcular Porque esto Solamente es de cálculo No marquen No hagan rayas Lo que es El grueso De nuestro dedo Índice Para empezar a hacer El primer orificio Miren Es más o menos aquí Y yo utilizo Esta perforadora De hoyo pequeño Son dos las medidas Que yo he encontrado En este tipo De perforadoras Es la perforadora Grande La clásica Con la que hacemos Botocitos y todo Y la otra es más finita Miren Yo en este caso Voy a utilizar La más finita Y voy a empezar A cortar Tres orificios Dándoles un espacio Como de medio centímetro Entre orificio Y orificio Y el espacio Que les dije aquí Más o menos De un dedo índice Miren ¿Ya vieron? A la hora de abrir Esta pieza Nos va a quedar así ¿Ok? Ok Vamos a tomar Esta parte Que ya tenemos Termoformada Y vamos a tratar De envolver Desde el talón Hacia adelante Con esta pieza Que tenemos Miren Así Así ¿Qué vamos a hacer Para que este lado No nos quede más alto O más chaparro Que este? Vamos a agarrar Y vamos a voltear Nuestra pieza Sin soltar ¿Sí? Y vamos a ver Si esta punta Y esta coinciden Y quedan derecha ¿Cómo lo vamos a saber? Yo pues ya le sé Pero yo lo que hago Es dibujar Una raya Tratando de que esté derecha Para ver Si las puntas coinciden Y en este caso Miren Si coinciden ¿Ya vieron? Esta punta Coincide con esta Porque me estoy guiando Con la raya Que dibujé ¿Qué vamos a hacer? No soltemos No soltemos Vamos a agarrar Y sin soltar Así que ya que está Bien ubicado Vamos a abrir Esta pestañita Pero si se fijan No estoy soltando De acá Y le vamos a poner Una línea De pegamento Y vamos a pegar ¿Ok? Miren La vamos a pegar Ya pegó aquí ¿Ya vieron? A ver Permítanme Ok Ahora Ya que está pegada Esta punta Ya no hay problema En que esta parte Se suelte Porque ya no se va a mover Ya el foamy Ya nos quedó ubicado Entonces Aprovechando Que esto ya está suelto Vamos a completar La línea de pegamento Si Ahí está Ahí se ve Si se ve ¿Verdad? Ahí está Y vamos a envolver Sin estirar Esta pieza Vamos a envolver Lo que nos falta Del zapatito Sin estirarla Porque si nosotros Estiramos esta pieza Esta parte se deforma Y ya no se ve bonito Ok Ahí ya tenemos La mitad Del procedimiento Del zapato Ahora vamos a cortar Una lengüita Del mismo tono Del material Que estamos usando Que es un color camel Y vamos a cortar Más o menos Esta figura Es como un óvalo Un óvalo Que está midiendo De largo Son 3.5 Por el ancho De 2.5 Esta vez Vamos a poner Nuestra lengüita Porque es la lengüita Del zapato Y vamos a ponerle Pegamento Solo a la mitad Y vamos a ubicar Esta pieza Justo donde Terminan las dos Pestañas Un poquitito Más adelante Ok Así miren Así nos debe De quedar Ok Acuérdense que Solamente pegamos La mitad Y esta otra mitad Está suelta Sale Ahora vámonos Con la suela Para la suela Vamos a utilizar Un foamy De color Café oscuro Ok Para este tipo Para este que Les estoy enseñando Vamos a hacer Lo mismo que En todos los zapatos Le vamos a poner El silicón Y lo vamos a poner En nuestro foamy Para cortar Así Y vamos a cortar El exceso Denme dos segunditos Por favor Disculpenme Que las haya dejado Aquí Es que Alguien quiere Una muñeca Y ahorita Que las ventas Están bajas No me puedo Dar el lujo De no atender A los clientes Vamos a cortar El exceso Utilizando La tijera De manera derecha Para que tengamos Una buena suela Miren que no se asome El unicel Ok Y vamos a cortar A lo ancho De nuestra hoja También Una tira De un centímetro Un centímetro De ancho Y una tira De medio centímetro De ancho En este caso Como van a hacer Sus zapatos Por par Van a cortar Dos de un centímetro Y dos de medio centímetro Sale Ok Vámonos Al talón De nuestra Botita O zapato Y vamos a empezar A poner Pegamento suficiente Y vamos a ubicar Aquí El primer extremo De nuestra tira Y también Sin estirar Vamos a ir colocando Donde tenemos El pegamento Nuestra tira Ok Aquí nos hace falta Llegar a la otra punta Y vamos a ir poniendo Un poquito Pegamento No tan poquito Suficiente Para que quede Bien pegado Ok Ahí está Ahí está Nuestra punta Y ahí ya quedó Nuestra suela formada Miren Ahora vamos a utilizar La puntita De medio centímetro Aquí yo ya tengo Los cortes Pero Les voy a invitar A que les hagan Un corte así De manera diagonal A cada extremo A cada extremo De la tira Para que no se les complique A la hora De poner su agujete Vamos a empezar A poner por los orificios Empezando por El de la parte De abajo Los de la parte De abajo Como si fuera Su propio tenis Ya vieron Y ahora Vamos a hacer lo mismo Intercalando Nuestra tira En los orificios De un lado Para otro Y después En el tercer orificio Para terminar Nuestras puntas En la parte De arriba De nuestro zapatito Ok Miren Así queda Que les parece Yo no acostumbro A hacer nudos Ni moños Ni nada Simplemente Pongo una puntita De pegamento Aquí Una puntita De pegamento Acá Y corto Los excesos Hasta ahí Ya tenemos Formado nuestro zapatito Si ustedes Lo quieren usar Como zapatito De vestir Como el del novio Que les enseñé Hasta ahí queda Si quieren Que tenga más Parecido A una botita Si O le den Un poquito Más de altura Vamos a cortar Un rectángulo Ustedes le van A calcular Creo que este De hecho Me quedó Muy grande Y le vamos A poner Pegamento En la parte De abajo Misma parte Que vamos A pegar En el talón Pero en la Parte de arriba De la botita ¿Vale? Vamos a hacer presión Y va a quedar así ¿Sale? Entonces ahora Vamos a pegar Vamos a poner Pegamento En la parte De arriba Para doblar Hacia el centro Miren Doblan desde el centro Para acá Y luego Con los otros deditos Pegan las puntas Y miren Es otro Efectito Otro adornito Que se le hace A la botita Y creo que No se ve mal ¿Ok? ¿Cómo ven? Vamos bien hasta ahorita Tejanita Nelly Buenas noches Muchas gracias Por estar aquí Pues miren 33 personas Tenemos un buen alcance A pesar de ser nuevas Si se puede compartir De hecho Yo les pido De favor Que lo compartan Para llegar a más gente Y este Ustedes que tienen Más grupos Que ya son más expertas En esto Ayúdenme por favor Compartiendo Y en la descripción De este video Están los enlaces Tanto para mi página Que es Sinti y sus fofuchas Este Para mi grupo Si ustedes entran A mi página Yo les voy a dar Una invitación Para que entren A mi grupo Donde ustedes Pueden compartir Sus videos Sus clases Sus pubs Simplemente Sus fotos De los proyectos Que van haciendo Y pueden preguntar Dudas A lo mejor Entre las mismas Compañeras Nos podemos ayudar Y este Y pueden ver Aquí nuestros videos Como les dije Pueden compartir Sus videos O los videos De otras compañeras Artesanas ¿Sale? Entonces La página Sinti y sus fofuchas El grupo Fofucha Sinti Y tenemos Nuestro canal De youtube Que se llama Las fofuchas De Sinti Lo pueden encontrar Para más directo Como cuerpo Para fofucha Mujer Que es el videito Del cuerpo De esta De esta muchachita Y les voy a mandar Directamente A lo que son Mis videos Tenemos cuatro videos Tenemos el video De bienvenida Tenemos el video Del cuerpo De la muñequita Que les acabo De mostrar Un cuerpo Torneado Con bubis Con cintura Y sin tener Que moldear El micel Ahí van a ver Que fácil está Ojalá les sirva Y tenemos también Un video Que es El de ramo De puerquitos También está Como hacer El ramo Paso a paso Y tenemos Un cuarto video Que es El del aguacate Y el de baby Yoda Ya aparece El canal Si lo buscan Normal Como las fofuchas De cinti Así todo juntos Sin espacios Las fofuchas De cinti Y les manda Directamente A nuestro canal Ojalá les guste Se suscriban Me den like Compartan Y piquen A la campanita Para que les avisemos Cuando haya videos Nuevos Bueno Por último Muchas gracias Elita Kemer Desde Ecuador Muchas gracias Por estar aquí Ok Miren pues Por último Nos vamos a ir A esta sandalia De damita Que pueden hacerla De piso Si ustedes No le ponen El tacón Puede funcionar Como una sandalia De piso Y si le ponen El tacón Pues como una sandalia De tacón ¿Verdad? Ok Para esto Vamos a utilizar Las mismas bolitas Que utilizamos Para el zapatito De caballero Son bolitas Del número 2 Y del número 1 Únicamente La mitad La mitad De cada una Para formar El piecito Ok Voy a decirles De nuevo Como va Vamos a cortarle A esta una orilla Que es una orilla Pequeñita ¿Vale? Para lograr Este efecto plano ¿Si? Y en la bolita Del número 1 Exactamente lo mismo Cortarle solamente Un pedacito Para que tengamos Estos dos lados Planos ¿Si? Y poderlos unir Entre sí Para formar Nuestro pie Nos ayudamos Con silicón Y pegamos Ahí está la pieza Que vamos a utilizar Para este zapato Acá ya tengo Una que ya está Seca Y esa es la que Vamos a utilizar Vamos a forrar En color piel Porque va a ser Un zapatito Desnudo ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con las demás Ponemos Al calor Cerramos Y vamos Poniendo silicón En toda la orilla De nuestro piecito Ahí está Ahí se ve Si se ve Ok Vamos a sacar Nuestra pieza Ya caliente Estiramos Y ponemos Sobre el piecito Abrazando Sobando Y oprimiendo En esta parte Para que le de La forma Que tiene La figura De unicel Ok Vamos a cortar El exceso Si Y Ahora vamos A adornarlo Ahí está Ya nuestro piecito Desnudo Les agradezco Que estén Aquí De verdad Se los agradezco Compártenme Estoy realizando Cuatro tipos De zapatos Diferente Amiguita Mira Aquí se va a quedar El video Y ya les mostré Como se hace Este Que es un zapatito Para bailarina Como se hace Este Que es una zapatilla En tono rojo De tacón Como se hace Este Que es un zapatito Para caballero Ok Y ahorita Vamos a mostrar Por último Como se hace La sandalia Ya que tenemos Nuestra pieza Termoformada En color carne Vamos a tomar Un pedacito De foamy Color negro Si Y Vamos a formar La parte De adelante Sale Miren Este es un rectángulo Que yo corte De manera Desordenada Y mide Aproximadamente 10.5 Por 4.5 Que voy a hacer Con esta pieza La voy a doblar A la mitad Y vamos a tratar De hacer Como el efecto De un moño De la punta De aquí Vamos a irnos A en medio Sin llegar Justo en medio Un poquito antes Miren Lo voy a cortar Para hacerlo Porque no soy Muy explícita Lo mismo Vamos a hacer Del otro lado Y va a quedar Algo así Como Como un Este Trapecio Ok A la hora De abrirlo Se nos hace Como si fuera Un moño Vamos a volverlo A cerrar Y vamos a hacer Otro pequeño corte En forma triangular Dejando El mismo paso Acá Y acá Para hacer Este efecto Es como Una A Cuando está Cerrado Y es como Una X Cuando está Abierto Me están Entendiendo Ok Ya tenemos Esta pieza Y le vamos a poner Una gotita De pegamento En la parte De en medio Y la vamos A poner Al frente De nuestro zapato De nuestro pie Perdón Para que quede así Ahora Ya que está Ahí bien Ubicada Vamos a ponerle A estas patitas Sin llegar Más que como A la mitad Vamos a ponerle Pegamento Y las vamos A llevar Hacia abajo Miren Las vamos A llevar Hacia abajo Sin que Toquen La parte De atrás Ok Y vamos A cortar El exceso Fíjense Que en la clase Anterior Les dije Que pusieran Primero La plantilla Pero les prometo Que aquí El orden De los factores No altera El producto Ahorita Lo hacemos Vamos a poner Lo mismo Vamos a poner Pegamento Del otro lado De las patitas Y las vamos A llevar Hacia abajo Ok Y vamos A cortar El exceso Ay que creen Que hoy hice Pozole Y estos chamacos Ya están cenando Y huele delicioso Ok Mira aquí Ya tenemos La parte De enfrente Casi terminada De nuestra sandalia Ahora Vamos a hacer El adorno Ayudándonos Con esta perforadora Que es de 2.5 Es una florecita Ustedes pueden poner Una florecita Un moño Un corazón Una estrella Lo que ustedes prefieran Y si no tienen Perforadora Pueden hacerlo Con sus tijeras Aquí está Nuestra Nuestra florecita Le vamos a poner Un poquito De pegamento Y la vamos a ubicar Sobre lo que ya pusimos Justo en medio Ok Y para el detallito De lo brilloso Vamos a tomar Un poquito De foamy Diamantado Nuestra perforadora Y vamos a sacar Un circulito Vale Aquí ya tenemos Nuestro circulito Ahí está Y lo vamos a pegar Justo en medio De la flor A ver Vamos a ver Ahí está Ya vieron Ahora vámonos Con la suela Y para la suela Vamos a hacer Lo mismo Que con todos Los zapatos Vamos a poner Vamos a poner Silicón En todo lo que es La parte de abajo Si De manera suficiente Y vamos a pegar Sobre El foamy Ok Vamos a cortar Y con la ayuda De nuestra tijera Que esté bien Derechita Fíjense Como le vamos Dando vuelta Más bien Al pie Que a la tijera A ver Ahí está Ahí ya vamos Muy avanzadas Y vámonos a hacer La parte de atrás De nuestra sandalia Que es esta Ok Vamos a hacer Un corte Calculado Un corte Calculado De medio Círculo ¿Por qué digo Calculado? Porque pues A lo mejor Ustedes van a hacer Su pie más grande Y por lo tanto Van a tener que hacer Un corte más grande Ahí está Es más o menos Un medio círculo Que en mi caso Mide 3.5 Por 2 centímetros De alto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner Pegamento En la parte del talón Si Abajo En el talón Y vamos a ubicar Esta parte Tratando de que quede En medio Ya que lo ubicamos Envolvemos Con nuestros deditos Para que quede así ¿Ya vieron? Va a quedar así Y ahora nos vamos a hacer La pulsera del zapato Vamos a cortar Una línea Más o menos De un centímetro De ancho Y yo lo que hago Es con mi dedo Índice Pongo un poquito De resistol Y cierro Para tratar de hacer La pulserita Del zapato De la sandalia Aquí donde nos quedó La unión Esta unión Esta unión Es la que va a ir Pegada Al taloncito A la pieza Que pusimos Vamos a ponerle Tantito resistol Y vamos a ubicarle Exactamente En la pieza Que pusimos En el talón Ahí está ¿Ya vieron? Hasta ahí Yo les comentaba Que pueden utilizarla Como una sandalia De piso Pero como lo que Estamos elaborando Es una sandalia De tacón Por último Vamos a volver A hacer un tubito Con un pedacito De foamy Pequeñito Un tubito Para formar El tacón Que quede bien pegado Para que no se nos abra Y después se deshaga ¿Sí? Ahí está Y vamos a hacerle En la punta Un corte diagonal Que ahí se logra ver Si se ve Y vamos a poner aquí Pegamento Y a ubicar El talón La raya De la unión Debe de ir Adentro del zapato Para que por la parte De atrás No se vea la unión ¿Ya vieron? Y ayudándonos Con nuestra tijera Vamos a hacer un corte La tijera Va sobre la suela Y levantamos un poquito La punta Calculando Un centímetro y medio Dos Y hacemos el corte ¿Sale? De esta manera Tenemos terminada Nuestra sandalia De tacón Para esto Hay infinidad De versiones Esto lo pueden hacer Parejo Sin los cortes O pueden poner Simplemente dos rayas Este Pueden cerrar La sandalia Hasta acá Es Depende de la imaginación La idea de hoy Es esta ¿Sale? Ya tenemos tres Miren El exceso Ya tenemos tres Entonces ¿De qué fue nuestra clase De hoy? Zapatito de piso Zapatilla Con moño ¿Sale? De tacón Botitas O zapatitos Para caballero Pueden hacerlas En diferentes colores Y Recuerden Que esto es versátil Porque pueden Elaborar un tenis De la misma manera Con la misma técnica Pero Pongan su tenis De algún color Por ejemplo rojo Ponen todo rojo La engüeta El forro La parte de atrás Las Agujetas rojas Y para que se convierta En un tenis Le van a poner Esta línea En color blanco Si les piden Un zapato Nike Le hacen una palomita En foamy blanco Si les piden Un tenis Le hacen tres rayas En blanco Aquí en diagonal Y de este lado También se pueden Guiar de los mismos Orificios que hicimos Hacia abajo Hacia abajo Y en diagonal Y así obtenemos Unos tenis Y nos pueden servir Para zapato formal Haciendo todo negro Puede ser Para un zapato Formal Tipo este zapatito Que hicimos Para el novio Ok Para estos novios Pues bueno Creo que valió la pena Ya vi que me ayudaron A compartir Les agradezco mucho Les agradezco También sus buenos Comentarios Y este video Se va a quedar Por aquí En la página Como les dije También ahí En la descripción Del video Están todos mis enlaces Espero que me apoyen Y este Cualquier duda Si yo se las puedo Responder Estoy a sus órdenes Y pues Creo que sería Todo por hoy ¿Qué les pareció? Muchas gracias Scarlett Birka Por compartir Santiago Brenda De verdad No, gracias a ustedes Por estar aquí Aide Ailín Espero que te sirva Esta clasecita No llegaste tarde Y si crees que llegaste tarde Puedes volverlo a ver Aquí se va a quedar El video Gracias por compartir Ustedes Marta Verónica De verdad Me ayudan mucho El video se va a quedar Aquí como dice Lulucita Carla Díaz Buenas noches Lupita Yesilu Peña Buenas noches Recuerden que este video También lo van a encontrar En nuestro canal De YouTube En el canal Se llama Las Fofuchas De Sinti Empezando con Y y al último Y y al último con Y Así se escribe Los zapatos Ok Espero que sea de su utilidad Que les haya gustado Que sigan compartiendo Y muchas gracias Creo que es todo Voy a ver Cómo desconectar Sin borrar Permítanme Carlos Carlos No es que no quiero Perder el video Otra vez Y si lo pierdo Pues por lo menos Ya A ver Cómo Cómo voy Ya voy a finalizar Ah bueno Le vas a dar a finalizar Ajá Finalizo Ok Bye bye